Radio TEA Periodismo por periodistas Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Arriesgados, el programa que estamos haciendo todas las noches por el audio de Radio TEA Bienvenidos nuevamente, que tengan muy buenas noches, siendo ya las 8 de la noche, pasaditas Arrancamos un programa muy cargado, antes de nada, saludar a mis compañeras Lourdes Lourdes, Lourdes, ¿cómo andan ustedes? Les doy la bienvenida Hola, ¿cómo va a todos? Muy bienvenidos a un nuevo programa Hoy tenemos un programa especial con un invitado que después vamos a estar dando detalles de quién se trata A mi derecha tengo a mi compañera, ¿cómo estás Luli? Hola, ¿cómo estás Joa? Hola, ¿cómo andan? Hoy la noche es linda, calurosa, para la época del año Mucho humedad, mucho humedad Tenemos mucho humedad, pero como te decía, tenemos un programa acá con un invitado especial En el piso, es actor, es reconocido, está haciendo muchas cosas en este momento Vamos a charlar largo y tendido con él, que nos va a contar un poco de su carrera Pero vamos a escuchar un audio de introducción que nos va a servir como para poder hablar mucho más con él ¿Visto Suero? Sí Señor Suero, tenemos información de que usted fue al más allá y volvió ¿Correcto? Y también dice este informe, que usted vio una luz blanca y brillante, ¿eso es cierto? Sí Bien La pregunta entonces, señor Suero, es... Antes de volver ¿Apagó la luz? Está jodiendo No, no apagué la luz Esa luz nunca... Entonces va a tener que volver Estamos derrochando una barbaridad de energía eléctrica, señor ¿Qué me estás pidiendo? Yo estoy pidiendo que vaya, apague la luz y vuelva Si ya fue una vez, cuide de nuevo ¿Qué hacemos? Que Suero apague la luz 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 Todos deben recordar este audio, imagino Todos lo recuerdan con mucha... con mucha cocosidad El invitado que tenemos es ni más ni menos que Fabián Arenillas Que está muy gentilmente acá con nosotros Fabián, te damos la bienvenida, muchas gracias por venir antes que nada ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Bien, sorprendido por la... por la recepción ¿Quién no recordará esa propaganda? Creo que se hacían chistes en colegios, en oficinas Yo tengo una anécdota particular con esa propaganda Que un día estábamos en casa de unos amigos Era una noche que se estaba haciendo larga Y empezamos a cantar y se cortó la luz y nos asustamos todos bastante Fue bastante realidad Fue bastante realidad Fabián, ¿qué te dejó en lo personal? Comenzar a ser el hombre del aviso, por así decirlo Arrancar con publicidades, con telefónica No, bien bárbaro Porque fue... yo tenía que de alguna manera salir del teatro Y hacerme un poco... hacerme conocido Para poder conseguir trabajo en televisión y en cine Y... y bueno... y lo que apareció fue la publicidad Y coincidió también con que... y ya que yo ya tenía treinta y pico años Coincidió también con que... ehm... yo tengo bastante capacidad para improvisar Y... y entonces en ese momento... eh... se estaba como gestando... eh... algo en publicidad Que era que se contrataban actores que puedan improvisar y que puedan hacer humor En lo cual escribir los guiones humorísticos, que es más difícil... eh... se tendía más a que los actores improvisen y saquen el humor a través de las improvisaciones Entonces ahí me... me vino toda la cadena de... de publicidad que terminó con esta Esta fue la última que hice, la de Sueiro Que la hicimos en Uruguay... eh... no salió muy bien Y entonces... eh... la tuvimos... ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque... no... no... yo no sé porque yo me quedo muy en el lugar del actor, ¿viste? No... yo miro y trato de sacar conclusiones porque no pregunto mucho Pero lo que me pareció es que había una... una... desacople entre la producción Fue un intento de hacer algo nuevo, que era... eh... coproducir con Uruguay publicidad Y los uruguayos me parece que estaban empezando en ese momento Entonces, este... la producción medio como que no salió muy bien Y entonces tuvieron como que... tuvimos que hacer un montón de tomas acá en Buenos Aires Y así nos fuimos con Sueiro allá para allá Donde me contó muchas anécdotas de su historia de periodista Y... y después vinimos para acá Decías que... que improvisabas, ¿no? Y que es como una de... uno de tus fuertes A esto también... digo... lo relaciono un poco con Ver para leer Eh... que... bueno... estuviste acompañado como partener de Juan Saturain Interpretaste muchos personajes ahí Sí, como... sí... otra de mis características Sí, como componer personajes... eh... así en tiempo medio récord Porque eso se escribía en los guiones... ahí no era improvisar igual, eh... ahí se escribía Pero de golpe te llegaron los libros de un día para el barrio Para el otro no, uno por semana Pero en dos, tres días tenías que... qué sé yo, viste... Agarraba el libreto y tenía un chino, un... un político, eh... un gay y un vendedor de Movistar Qué sé yo, viste... y... Muchos próceres te tocaron hacer también Bueno, eso fue más difícil... eso fue más difícil... eso fue más difícil Sí, ¿no? No debe ser fácil armar como un prócer... Y porque el prócer lo tenés que respetar entre comillas, digamos, no... 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 o lo haces bien... o lo haces... o se parece al prócer... o es cualquier cosa... entonces, este... ahí me costó un poquito más... pero... Aparte no te habían dado mucho tiempo... vos habías contado en una entrevista como que te... te tiraron los personajes así... y dijiste... pero ¿cómo lo hago, no? Sí, lo que pasa es que... claro, el prócer es un prócer, viste... si vos tenés que hacer... que yo, un conductor de radio... que yo, tartamudo, decís... bueno, lo hago... un español lo hago... lo que quieras, viste... tenés mucha amplitud... pues tenés que hacer desarmiento... este... bueno... es un trabajo... es un trabajo... es un trabajo... ahí la verdad... ahí me costó un poquito más lo de los próceres... justo sacaste los próceres... la padecí un poquito... Volviendo un poco al tema de Telefónica... vos en ese momento habías hecho... el primer contacto... estabas haciendo una obra acá en el Rojas... que te habían invitado... ¿cómo fue el contacto con la gente de Telefónica? ¿cómo te llamaron ellos para... para arrancar con los públicos? ¿Cómo lo de Rojas? Claro, porque fue lo de... fue porque yo había hecho... yo estaba medio retirado... me había ido a vivir a Estados Unidos... y cuando volví... dijo... voy a... voy a... todos me decían... tenés que volver a actuar... sí o sí que yo... y entonces... claro, me invitaron a una obra en el Rojas... en el Centro Cultural... y ahí me vieron... este... unos... una gente que estaban buscando actores para... la... la campaña de Telefónica... eh... y entonces entramos tres... eh... y uno de ellos era yo... y otros demás que también estaban actuando en Amachini y Boris... Y ese tiempo que estuviste fuera en Estados Unidos... ¿qué estuviste haciendo? Y estuve trabajando en AT&T... nada que ver... estuve trabajando en una empresa de telecomunicaciones... Estaba todo medio relacionado entonces... Sí, sí, sí... viste... sí, sí... claro... capaz que tuvo que ver con eso... Sí, sí... capaz que se dieron... pues me vieron... me vieron que tenía cierta afinidad con la... con el rubro... Me quedo... yo me quedé con... con Rojas... el Centro Cultural Rojas... Me nombraste hace un ratito... eh... y escribiste un unipersonal, ¿no? Que más tarde fue presentado ahí... creo que... Te lo escribí ahí... eso fue mucho antes... eso fue... mucho antes fue... eso fue... yo tenía así... 25 años, ponerte... ¿Cómo fue esa experiencia de crear algo... algo propio? Y... fue espectáculo... fue muy buena... fue la única vez que la hice... Que la... digamos... la... la... la escribí... la actué yo... y la dirigió otra persona... Que primero fue... uno y después fue otro... eh... y es muy bueno... es muy... es muy bueno... Es más... en este momento lo estoy queriendo hacer de nuevo... no lo mismo... pero que estoy queriendo generar otra cosa de ese tipo... ¿Qué resultados vio, no? Digo... pregunto... cuando... cuando... ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo te puedo explicar? No... no supe... digamos... conducir el producto... hacia... hacia un lugar de producción más importante... Como que lo quemé... viste... lo hice un año... me pudrí... y... 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 ahí quedó... Digamos... no... no tuvo tanta repercusión... ahora puede venir la revancha... sí, sí... Puedo un poco hablar a tus inicios... ¿Cómo... cómo... cómo surgió la vocación de actor? ¿Cómo... cómo... cómo te surgió... ya... de joven... cómo... cómo... Sí... 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 de joven... Sí... de chico... de chico... va... o sea... de chico siempre como que actuaba... cada vez que podía... viste... en los campamentos... en todo ese tipo de situaciones... la típica... este... Pero no sólo... digo... sos actor... también... trabajaste en... en cine... trabajaste en teatro... eh... como actor... Como actor... por supuesto... pero en distintos rubros... ¿Con cuál te sentís más... más identificado? Ah... no sólo soy actor de teatro... querés decir... Exacto... eh... no... no... claro... no... de hecho... últimamente... no... no hice tanto teatro... hice más otras cosas... ¿Con cuál me siento más identificado? Más cómodo... Sí... sí... eh... Qué sé yo... a mí me gusta mucho... es muy difícil... contra esa pregunta... la verdad... porque a mí me gusta mucho el cine... Me siento más cómodo... por ahí me siento en el cine... me siento más amparado... viste... más cuidado... Tome el impronto del público... el vértigo del público... que es una estructura distinta de la televisión... Ponerle... Tienes los tiempos de la televisión que quizás son más tiranos... por ahí cuando haces una tira... los tiempos son un poco más cortos... Y por ahí tenés que hacer cosas mucho más rápido... ¿no? Y como domina la producción... este... y en la Argentina se hace mucha televisión... pero a veces los tiempos no son los ideales... Y entonces para el actor de repente en una película tenés mucho más tiempo de escena... mucho más tiempo de preparación... la luz... todo... Es otra... si bien son cosas diferentes... Yo personalmente me siento un poco más cómodo en el cine... pero el teatro... eh... es muy necesario... Has estado... A nivel humano es muy necesario para el actor... Eh... no... volviendo... has estado... bueno... en el hijo de la novia... en un tesis sobre un homicidio... ¿Cómo es trabajar con Ricardo Darín? Eh... bien bárbaro... porque... yo hice el hijo de la novia... claro... el hijo de la novia... que fue así... sí... en el 2001... para el 2002... Y... esta que fue ahora este año... ¿no? este... eh... o sea... no... 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 es un tipo... este... no... no es estrella... o sea... no... 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 no vi ningún cambio en él... Si bien en esos 12 años de golpe se convirtió en un actor... viste... súper estrella... súper famoso... es un tipo muy humilde... Bien... Y muy... y muy... muy divertido... muy divertido... Viste que tenés mucho tiempo en los cines donde vos estás... ahora volvemos... Estás mucho tiempo con los... de golpe... este... con el actor estás mucho tiempo... eh... esperando... entonces... tenés que charlar... tenés que qué sé yo... es importante... En tal relación... Es importante... claro... Te conocés... Por más que te conocés... te conocés... tenés que compartir muchos momentos... charlar con un cigarrillo... qué sé yo... tipo de cosas... Claro... Por eso a veces es importante también la onda que tiene mi compañero... La química, ¿no? sobre todo también... Y la química para el actor también, claro... Eso es muy importante... ¿Qué fue lo que te... te tentó de hacer... ver para leer? Porque en un principio uno lo ve y es algo novedoso... digo... Quizás... era algo... Fue una cuestión de eso... de que era algo novedoso... te llamó la atención por ese lado... O por dónde vino... Sí... era... sí... una mezcla de cosas... Por un lado era trabajo... Por otro lado era... este... Era... esa curiosidad de que te habían convocado para algo totalmente cultural... o sea... algo exclusivamente... vinculado con la literatura... Me parecía como algo... muy particular en un canal como Telefe... ¿No le tenías miedo, por ejemplo, al rating y a todo eso? ¿Sos una persona que se fija o...? Sí... sí... a veces me fijo en el rating para ver... para tener una idea de cuánta gente te mira eso... o por cuánto va a durar el contrato... pero... Es complicado ver con eso, ¿no? Digo... en este medio... Están tirando con el rating... Sí... 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 Pero bueno... pero está... está ahí... Y este... no... no es que vivo con la... con la maquinita del... del... del minuto a minuto... Del minuto a minuto... ni mi loco... eh... pero digo... tampoco es que digo... no me interesa el tema del rey para nada... Sí... me fijo... va bien... va... va... cuánto hicimos... Pero... lo normal... pero con lo de ver para leer... no me importó para nada el rating... Porque sabía que era... pasaba por otro lado la cosa... Pero el IFRE fue... para lo que creíamos que iba a ser... fue extraordinariamente bien ese programa... Fue muy exitoso... aparte de un canal de aire importante... Sí... cuatro años... premios de todo tipo... Es un montón de cuestiones que... digamos que funcionó... Fue un proyecto... medio nuevo... porque era una mezcla de televisión... y literatura... No eran los programas de Canal Encuentro... ni de... programas típicos de literatura de Quiroga... Y tampoco era un programa de comedia... ¿En tu casa después te gusta verte? Sí... me gusta... sí... 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 me veo... cuando... no siempre... viste... pero... Cuando tengo curiosidad por algo... sí... sí... me gusta... me gusta... Y sos así... esas personas muy autocríticas que... Sí... sí... un poco sí... sí... un poco sí... Pero también te sirve para darte cuenta... claro... también te sirve... por ahí ustedes se escuchan después... no sé... Pero por ahí te sirve para darte cuenta que decís... qué mal que estuve en esta escena... un desastre... Y después lo ves para ver... para darte cuenta... de que... de que no... de que no... de que la realidad no estuvo mal... Bueno... vamos a ir al primer corte de la noche... vamos a escuchar Caminando... Si lo pensas antes... Luli decime la hora y la temperatura... por favor... Son las 20 y 19... y hace 19 grados... 5 décimas... Saliendo de Maquena un rato antes que salga el sol... Yo no tengo GPS... pero tengo mucho amor... También tengo algún defecto... pero hay uno que es peor... Es que escucho por la boca... acércate corazón... Háblame... 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 por favor... Como siempre dice Axel... cuando pierde la razón... No... nunca es fácil... oh... ya lo ves... Es que no se conforma... sabe que puede doler... Nacimos 8 hermanos... y de todos... y al menor... mi viejo... venía poco... si no éramos 22... Hoy no vive ninguno... y no es que yo sea el mejor... Solo tengo algo de suerte... y olfato de pedador... Duermo con un ojo abierto... y confío en mi intuición... Tengo dientes afilados... listos para el mordisco... Con un ojo... lo que es fácil... ¿Qué pasa? ¿Dónde vas a saludar? No, es que no te quiero molestar... la verdad... Andá por tu lado... yo voy por el mío... Te lo quise avisar en el procedimiento de la semana pasada... Pero vos... saliste corriendo... Ah, sí... pues claro... ¿Quién querías que me quede? Acá tenés... escuchame una cosa... No me rompa las bolas... te lo pido por el amor de Dios... Tenés medio vagón para suberte antes que llora... No seas así... ¿Eh? ¿A vos te parece? Un policía menos en este mundo te parece que es positivo... ¿Eso pensás? Bueno... vamos a preguntarle a la gente... A ver qué piensa... A la gente no le pregunte nada... la gente no entiende nada... Lo digo yo... Ves a chica esta que está mirando para abajo... Se quiere matar, matar a vos... Y dice que está agarrado a un caño... Así como lo ves... psicópata sexual... dos entradas con un homicidio... Llegate perdón... lo hace son bien a la comunidad... Escuchamos un fragmento de la última estación... Historias que pasan en el subte... Y del cual... Fayan vos formaste parte... ¿Cómo fue esa experiencia de... Hacer algo en un subte, ¿no? Y una serie que duró diez capítulos nada más... Claro, sí... Yo estuve en uno... En dos capítulos unitarios... Con elencos rotativos... Eh... A mí me encantó... A mí... Ese tipo de... De personaje... Y de historia como está contada... Es lo que me gusta hacer... No es humor... O sea... Ellos... El humor también me encanta... Pero me... Me llamó la atención cuando lo vi... Porque dije... A mí me gusta esto... Me gusta verme en este tipo de papeles... Porque... La idea de ellos en realidad era... Eran capítulos que tuviesen que... A mí me contrataron para variar... Me dijeron... Bueno, porque a vos le ponés gracia... Que yo... Mira... Para mí no tiene gracia este... Este capítulo... ¿Por qué tiene que ser gracioso? Que a la gente le interese... Digamos... Aparte se venía por internet... Este... No... Es más... Por ahí... Viste... Para... Para... Para generar un interés... A través del humor... Tenés que... Tener un nivel de concentración... No es tampoco que... Bueno... No sé... Lo convencí... Bueno... Entonces lo hice... Como a mí me parecía... Y... 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 Y me gustó mucho hacerlo... Me gustó verlo también... Me gusta verlo... ¿Sos imponerte así... Digamos... De cuando algo no... No te cierra... Pero... Si... Te cierra la idea... Pero por ahí una cosita... Marcarlo y ver... Cómo se puede trabajar con eso... Sí... 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 Te respetando siempre... Obviamente al director... Este... 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 Eh... Trato de... Si siento algo... Lo digo... Y si no me entienden mucho... A veces lo hago igual... Pero... Pero... Siempre respetando... Y no... Porque sí... Porque a veces... Este... Uno tiene que defender su lugar... Si estás convencido de lo que... Después por ahí te das cuenta de que no es... Viste... Lo hacés por un lado... Y te das cuenta de que no es... Por ahí... Sí... Negros son... Bueno... Pero... Pero... Hiciste de comisario... Y también creo que interpretaste varios papeles... ¿No? Abogado... Un poco de... Buscando siempre justicia a través de tus papeles... Pareciera... Ah... En general decís... Sí... Aquí es un comisario... Eh... Sí... Existe otro comisario... Sí, sí... Son los papeles que me han tocado... Tampoco es que... Un abogado... Un abogado... Claro... Un policía... Un policía... Claro... Claro... Lo que pasa es que el polaquito era un sádico... Este... Una especie de... Eh... Violador... Un personaje fuerte... Sí... 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 Porque... Es una situación que... Que... Que no es tan anormal... Digamos... ¿Te pasa mucho eso de que te crucen por la calle... Y que confunden... O sea... Y que te identifiquen con el personaje que estás haciendo en el momento? O sea... Esto que vos decís que te cruzan por la calle y por ahí te va... Sí... Cuando el personaje... Porque en la televisión pasa eso, viste... Cuando... Cuando el personaje... Pega... Digamos... Este... Sí... Inevitablemente... De todo lo que hiciste en tele... En declaraciones a un medio gráfico... Dijiste que Locas de Amor fue lo que... Más brilló en tu carrera... ¿Es así? ¿Por qué? Eh... Para mí... Sí... Eh... Y bueno... Porque es el tipo de papeles que me gustan hacer... Porque... Tienen... Si bien son humorísticos... Digamos... Si bien también tienen algo... Algo humorístico... Este... Que a mí por ahí... Me sale más o menos naturalmente... Eh... Son personajes que tienen un mundo interior... Digamos... Que cuentan algo... Algo más... Que son... Digamos... Un... Tipo de actuación donde... Podés... Eh... Conectarlo con la humanidad del personaje... A mí eso me gusta hacerlo... Y funcionó bien en ese programa... Porque a veces vos lo haces bien el papel... Y en el programa no entra... No cuadra... Eh... No... 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 El programa no te ayuda... Pero ahí... Este... Funcionó bien... En la calle... Mucha gente se sentía identificados... Y no es que me miraban y se cagaban de risa... ¡Ey! ¡Qué gracioso lo tuyo! Lo que hiciste... No... Se ponían serios cuando... Cuando... Me encaraban... ¿Viste? Porque les pegaba... Y bueno... Eso... Eso me pareció clarificante... ¿En qué escala te sentís... Eh... Sentís que la actuación es lo tuyo... O... Lo llevas... Digo... A flor de piel... Es una pasión... Sí... Claramente... Sí... 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 Siento que... Que es lo que más me gusta hacer... Digamos... A veces me canso también... A veces digo... Cuando te fuiste a Estados Unidos... ¿Tuvo que ver con un poco de cansancio? ¿O fue por... Ese alejamiento que tuviste ahí? No... Tuvo que ver con que... Con que tenía que resolver cuestiones... Personales... Digamos... Y... Y acá... Me estaba costando llevar la carrera... O... Yo no quería vivir... Dar clases... Y tipo de cosas... Entonces... Este... Me estaba costando... Digamos... Eh... Ganar el dinero que necesitaba... Tuvo que ver un poco con eso... Y... Y... Entonces decidí como moverme... Fue difícil tomar la decisión... De... Volver a... A tratar de vivir de la actuación... Y... Fue difícil... Pero cuando tenés claro... Esto me preguntabas vos... Cuando hay algo que sentís que es tuyo... Que... Que es muy personal... Que no es una elección así... Este... Arbitraria... Entonces... Como que... Llegó un punto que decís... Bueno... Esto es lo que tengo que hacer... Bueno... Vamos a seguir con mucho más... Eh... Aquí con Fabián Arinza... Que está gentilmente acá con nosotros... En Arriesgados... Lourdes... Ya que estamos decimos en las redes sociales... Para que se comuniquen con nosotros... Eh... Las redes sociales son... Twitter... Arroba Arriesgados... Mail... Arriesgados... Arroba TEA... Punto com punto ar... Y también pueden comunicarse... Telefónicamente al... 0303... 456... Vamos a la tarde... Estabamos los dos... Mirando al mar... Cuando la tarde moría... Como moría lo nuestro... Juro que no lo sabía... Miré para mi derecha... Vi que desaparecías... Grité con todas mis fuerzas... Y noté que no me oías... Un pelo dañado... No puede brillar de verdad... Y nadie repara el daño como DAV... Nuevo DAV Brillo Therapy... Es diferente... Conocer un reparador... Repara la superficie del pelo... Dejándolo visiblemente más brillante... Dos veces más brillante... Proba el ser un reparador del nuevo sistema DAV... Brillo Therapy... Brillo garantizado... O te devolvemos tu dinero... Llévate todo lo que estás buscando... Este jueves y viernes en disco... 15% de descuento volando tus compras... Con tarjeta más... Estás buscando algo... Llévalo... Disco... ¿Qué necesitas? Te lo digo o no te lo digo... Te lo digo... Telequino y Requino Vacantes... 2 millones 200 mil pesos... Y este... Es el mes de los viajes... Telequino... Volvemos al aire de Aresgados... Ya aquí... Ya pasada la noche... En Buenos Aires... Seguimos acá... En vivo... Junto con Fabián Alenillas... Que ha venido acá... Con nosotros... Fabián... Te quería preguntar... Vos en una entrevista hace poco dijiste que... Hace poco... Cuando... No era el momento de los PELS... Dijiste que para vos fue como un máster... De actuación... Con los actores... Con los que actuaste... Y por cómo fue la experiencia... Contame un poco... ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue los PELS para vos? ¿Qué significó? Los PELS... Y bueno... Si... Tenía que... Hacer... Dúo con... Hugo Arana... Que bueno... Obviamente todos lo conocen... Es un actor que tenía... Qué sé yo... No sé... Treinta programas hechos... Y... Y si bien yo tuve algunas dudas... Respecto de... De mi personaje... Me parecía que no se... Que no se contaba... Todo lo que yo... Digamos... De la manera que yo quería... Que estaba como medio relativizado... En cuanto a... Como que iba a ser una cosa... Y después no se terminaba... De plasmar en los libros... Eh... No por la cantidad de escenas... Sino por... Cómo estaba... Pensar... Imaginado el personaje... Esa fue la importancia... Que tenía dentro del contexto... No, no, no... No es que yo quería más protagonismo... Y nada... Era... Yo quería darle un carácter... Al personaje... Que no lo... Que nunca... 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 Nunca lo llegó a tener... Desde... Desde la visión... Digamos... De cómo llegaban los libros... Este... Entonces dije... Bueno... A ver qué tengo acá... De qué me agarro... Y una de las cosas... Era que... Era bueno... Ganar experiencia... Y... Y estar al lado de un actor... Con tanta experiencia... Y otros más... Este... A mí eso me iba a dar... De... Un crecimiento... A nivel profesional... En qué cuenta pendiente tenés... Digamos... O con qué actores te gustaría... Este... Trabajar... Y lo que pasa es que... Como no hablo... Hablo inglés... Pero no tanto... Como para que... Como para que... Acá... Es cuestión de practicar... Acá... Sí... No... Fui a probarme... Cuando estuve trabajando allá... Pero no... Me ponían de la de argentino... Este... Acá... Y qué sé yo... Muchos... Muchos de los veteranos... Digamos... De los que... De los que... Yo veía cuando era más joven... Tipo Lupi... Eh... Nunca trabajé... Con... Con... Que sé yo... Con Solá... Viste... Por ejemplo... Esos dos actores... Que a mí me gustan mucho... Este... Con... Y después de mi generación... Bueno... Cuenta pendiente... No sé si... La cuenta pendiente pasa por... Con qué actor... Digamos... Un protagónico... Cómo te ves... Y bueno... Sí... Eso sería una cuenta pendiente... Y sí... Ahí está... Pero quizás no es tanto... Lo que vos decías... El actor... Sino quizás el proyecto... Y lo que... Sí... Actores hay... Acá... La verdad que hay muy buenos... De todas las edades... Este... Y bueno... Ya para desaparecer... Un proyecto... Un buen libro... Y ahora... Cambiando un poco de tema... Pero es muy frecuente... Que ahora actores y figuras... Estén muy metidos... En lo que es política... Ahora lo vimos con las candidaturas... Y demás... ¿A usted gustaría... Entrar en ese rubro? ¿De qué? En política... Porque no... Una cuenta pendiente... Es... Teatro... Esto que dije al principio... Que era ser mío... De volver a ser mío... Mi proyecto... Crónica de una cabeza... Claro... No es lo mismo... Pero digamos... Un proyecto de 2013... De... Similar... Sí... Y además... El protagonista... Está bueno... Que lo decís... De actores que están metidos en política... Viste que ahora... Hay muchos actores... O figuras de espectáculos... Que están metidos en política... Si a vos te gustaría... En algún momento... ¿Me enterme en eso? No, no... Tengo mis ideas políticas... He militado... En algún momento... Cuando era más joven... Y todo... Pero... Pero no... No me veo... No... No... No me veo... Vamos a lo último... Hacemos como un ping-pong... Una ruedita... Lo que tenés que hacer... Es definirnos... En pocas palabras... A estos... A estos personajes... O figuras del mundo del espectáculo... Que te vamos a nombrar... Te animás... Definir en pocas palabras... Exacto... Eh... Eh... Un... Unos ojos... Impactantes... ¡Guau! El secreto de sus ojos... El secreto de sus ojos... Pachá... Carlos Moreno... Carlito Moreno... Eh... Mi primer maestro... Florencia Peña... Eh... Una... Eh... Actriz que se ha metido en política... Suar... Mi compañero de la Garra de los Roces... Y el último para cerrar... Juan Sasturani... Un viejo capo... A mí me gustaría agregar a alguien más... A Norma Enrique... Mi segundo maestro de la actuación... Me gustó la definición de Santurani... Y Fabián Arenillas... ¿Cómo se define? Un... Un gran... Actor padre de familia... ¡Ja, ja, ja! 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 Y si hablaste bien de todo... Tenías que hablar bien de vos también... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te queríamos agradecer por haber unido... Acá con nosotros... Y compartir un poco de lo que es tu experiencia como actor... Ojalá que puedas cumplir con todas esas cuentas pendientes que vos decís que tenés... Ojalá que puedas seguir desarrollándote tu carrera como actor... Saludamos también a nuestros oyentes acá de nuestro programa... Que siempre nos acompañan... Luli, decime ya la hora en la que estamos cerrando la temperatura... 20 y 34 y bajo un poquito la temperatura... Estamos en 17 grados... Ah, bueno... Yo quiero agradecer por las provisiones que vinieron acá al piso... Sí, el tiosquito de Charly que siempre está ahí presente... Gracias Charly... Nos despedimos, volvemos la próxima semana... Juan, si querés decir algo para cerrar... Este es tu espacio... No, 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 nada... Agradecer a ustedes la buena onda y el trabajo que han hecho... De... De... De investigación... Al programa... Gracias, nos hace quedar bien... Gracias por la onda, en serio... Nos vemos la semana que viene... Chao... Siempre esta pata de palo... Fue más zorra que mi corazón... Y así quedamos... Fulanos... De nadie... De nadie... De nadie... Y esta jodido mojarle... Una oreja... Soledad... Dígame...